Música Enseñado a manejar armas de grueso calibre Para dar seguridad a agentes que no son libres Magnates de sociedad que les da miedo morirse Y mejor postor me vendo para quitar intermedios Y si son grandes los males yo pongo grandes remedios Y les doy seguridad al que me pague primero Y la vida nada me importa porque me gusta el peligro Me gustan mucho las hembras esas que roban suspiros Y les doy lo que me pidan por una noche conmigo Música Para la vida perder la sorpresa es mi enemiga Siempre tengo que saber quien me sigue quien me mira Porque soy profesional y el riesgo cuesta la vida Y la vida nada me importa porque me gusta el peligro Me gustan mucho las hembras esas que roban suspiros Y les doy lo que me pidan por una noche conmigo Y les doy lo que me pidan por una noche conmigo Sonido García Sonido García